Gracias. 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 Muy buenas tardes. Gracias. 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 Es un motivo cada vez que las personas destacan el encuentro profesional que ahora termina. Y no solo por su feliz conclusión, sino porque lo bueno es que se puede realizar aquí desde el principio hasta su fin. Desde la misma sesión inaugural hemos asistido a la demostración en vivo de la cultura primigenia, de origen de las Islas Canarias, a través del lenguaje silbado ancestral que aún perdí. Todo ello ante una amplísima representación profesional procedente de toda España, de las bibliotecas universitarias y científicas. Y además esta jornada ha batido un récord por el número de existentes dentro de los cursos de proyectos digitales que en verdad han estado hablando. Pero la importancia de lo conseguido es plantear soluciones prácticas para solventar la propuesta hecha por su elemento de hacer sostenibles las bibliotecas en el siglo en que estamos es el más destacado de sus globos. Así se ha expuesto aquí la necesidad de andar en la ciencia abierta, el desarrollo y gestión de sistemas de gestión de la investigación, la generalización de identificadores persistentes para contenidos académicos científicos y la implementación de técnicas y buenas prácticas para potenciar su accesibilidad y visibilidad, la integración de datos y sistemas de información que necesariamente han de partir de la colaboración institucional, el auspiciar un más acceso abierto a los datos y aplicaciones resultantes de la investigación, el incorporar los servicios bibliotecarios dentro del flujo de trabajo de los usuarios y usuarias, generar polivalencia en la documentación e información para adaptarla a las necesidades de los diversos colectivos de usuarios y usuarios. Estas han sido, entre otras muchas, las algunas de las morredosas propuestas presentadas. Conjuntamente hay que mencionar la respuesta de empresas del sector para el patrocinio, lo que ha conseguido que la necesidad de logística del evento haya sido de primer nivel. Las actividades paralelas repartidas por nuestra ciudad de Las Palmas, de la isla de Bancanaria, han contado también con nutridas existencia de público y conferenciantes y, por supuesto, que destacan la labor del equipo de voluntarios y voluntarios de la biblioteca de nuestra querida biblioteca de la Universidad, que con la mayor de las ilusiones desde el año precedente han dedicado mucho tiempo, esfuerzo y buena fe para conseguir una buena organización a la altura de lo que merece, que es, sin duda, el colectivo humano dentro de Rebium que más impacto y reconocimiento consigue muchos trabajos y desarrollos técnicos. Al igual que en la inauguración, me acompaña el director de las universidades, don Manuel Ramírez Sánchez, el director de la biblioteca de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Comisión Permanente Rebium, don Santiago Fernández, y nuestra directora de la biblioteca universitaria, María del Carmen Martín Marichal. Un poco, y aludiendo a lo que decía el director general en la inauguración, pues queda una fin de semana fantástico. Yo sé que, a pesar de trabajar mucho, han podido disfrutar de algunos enclaves bonitos de nuestra ciudad, como la Playa de las Canteras y el magnífico pescado que seguramente tená en ayer. Serne, o no sé, creo que es. Serne, una de nuestras especialidades. Realmente es un pescado extraordinario. Y ahora les queda un fin de semana que, con buen tiempo, pueden adentrarse en la isla y conocer otro paisaje muy distinto. En medianía son las tumbres de Gran Caralho, donde es que llegan, en nuestro caso, hasta los 2.000 metros de altura y podrán visitar claves maravillosos como los pueblos de Atenar, o Tejeda, o tantos otros de nuestra geografía. Y conocer también, en situ, donde habitaban nuestros aborígenes, los que silbaban de una montaña a otra para comunicarse, con todo lo que representa el riesgo caído, que ya es también patrimonio y material de la humanidad. Pues, sin más, les agradezco muchísimo su profesionalidad, su asistencia, y les invito a seguir visitándonos. Que esta no sea, desde luego, la última ni la penúltima vez que venga muchas veces más. Un placer dar la palabra a María del Carmen Martín Marichal, directora de la Biblioteca Universitaria de la UPGF, María Carmen Juan Iquenas. Muchas gracias, doctor. Director General de Universidades, querido Santiago. Iba a decir, parece que fue ayer, pero es que fue ayer. Cuando nos sentamos aquí, para inaugurar la jornada, les recibíamos silbando. No voy a decir que les voy a despedir llorando, pero sí emocionadas, porque creo que durante estos dos días hemos disfrutado. Hemos disfrutado, sobre todo, de volvernos a poder reencontrar, de poder volver a compartir experiencias y conocimientos en vivo y en directo, y no a través de una pantalla, como llevábamos haciéndolo algo más de dos años. Y, además, poniendo en común algo que ya vimos antes en las conclusiones, pero que era evidente incluso antes de empezar a debatir, y es que las bibliotecas de investigación, las bibliotecas académicas, las bibliotecas en general, ya que se nos han colado dos de bibliotecas públicas, sin duda son sostenibles y los seguirán siendo, porque el personal, que es su principal valor, está siempre dispuesto a ayudar, en el caso ahora de las académicas, no solo al personal investigador y, por lo tanto, a la universidad, a lograr sus retos, a lograr sus objetivos, a trasladar a la sociedad todo eso que la sociedad invierte, particularmente en las públicas, con esa inversión que las hace posible, sino también, y esa parte no nos podemos olvidar de ella, en la vertiente académica, con ese alumnado que entra en nuestras universidades para formarse, y que es un elemento fundamental e imprescindible para que las universidades sigamos haciendo lo que son. De ahí la necesidad que hemos visto en estos días, nos han hecho mucha propaganda gratis, y que conste que no les hemos pagado para el conocimiento de nuestros espacios, pero la necesidad de otorgarle al alumnado, esos espacios que demandan, que necesitan, que permiten, que acomoden ese espacio a la necesidad de estudio que en cada momento tengan. De verdad que espero que esta jornada la hayan sentido como yo nos estoy trasladando, igual de intensa y grata. Quiero dar las gracias, pues, tanto al Comité Científico que ha seleccionado esas maravillosas comunicaciones que hemos presenciado, como por supuesto, al Comité Organizador que ha hecho posible que este evento que nos reúne se haya podido desarrollar. Y como no quiero dejarme nada de atrás, sí que quiero nombrarme lo van a permitir, a cada una de esas personas que lo han hecho posible. Empezando por Marilón Iguela, que ha sido un inacoordinado de ese grupo de trabajo, que lleva dos años trabajando, porque claro, este evento se tenía que haber celebrado en el año 2020, cuando llegó la COVID para recluirnos a todos y a todas en casa y tener que esperar dos años a que este encuentro se produjera. Pero también a Iñaki Garate, a Rosa, a María Emelian, a Elena Cueva, a Marta Vera, que también disfrutamos de una de sus comunicaciones para hacer un icono que tanto le gustó, pero también por el contenido de la misma. A Diony Reyes, a Maricarmen González, a Toña Arbelo, que también presentó una comunicación. A Inma Carnal, a Rita Pereira, a Pino Vera, a Sonia Iguela, a María Martínez, a Víctor Macías, que también tuvo una comunicación en Pecha Cucha Macías. Y a Félix Pintado. Pero no quiero tampoco, a pesar de que no formaran parte de inicio de ese comité organizador, dejar de mencionar a Miguel Ramos, que ha estado al frente de las máquinas, tanto la que graba como la que nos ha retratado ahora en la escalera. A Carlos Pereira y, por supuesto, a Laura Santana. Y luego al personal que ha hecho posible que veamos las diapositivas, la iluminación, el sonido. Y vamos, que no le den lo que está allí. Y al personal del rectorado que nos ha facilitado todo para que esto solo sirva. Así que muchísimas gracias. Emplazarles, que disfruten, que sigan disfrutando de la capital, de las visitas que nos quedan. Y también emplazarles para que el año que viene nos encontremos en Jaén, puesto que toma el relevo la Universidad de Jaén en la organización de este evento. Muchas gracias. Aplausos. 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 José Miguel Pérez, también un gran profesor y una gran persona vinculada a esta institución, que justamente hizo el discurso, inaugurando el curso hace pocos días en este parámetro. Y la Casa de Colón, dirigida por Elena Costa, también está muy vinculada a esta institución, puesto que la persona no lo desempeña actualmente un papel significativo ahora mismo. Son tres espacios únicos, tres espacios en los cuales se lleva a cabo investigación en el área de humanidades, en el área de historia, y que, si bien más lejos, ayer se cerró el 25º Coloquio Hispano-Americano en la Casa de Colón, que es una actividad que viene desarrollándose en colaboración entre la Universidad de La Laguna, la Universidad de Las Palmas y el Cabildo de Canarias desde hace 47 años. Sin más, disfruten mucho del fin de semana. Gracias por estar aquí y quedan inicialmente consuladas este 19 World Shop Premium del Proyecto Digital. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.